Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Cuando se sientan ustedes agobiados por cualquier problema El mejor remedio para aliviar y liberar sus sentimientos Está en la expresión de los mismos Amigas, amigos, cualquier problema, cualquier inquietud que ustedes tengan No se la guarden en el corazón No la dejen aceptar en el pensamiento por sí sola Compartan, compartan con la persona a quien más confianza le tenga En la inteligencia, amigas, amigos, de que esa persona nos escuchará Y desde luego sabrá orientarnos o por lo menos consolarnos Pero hay que tener cuidado a quien se lo decimos